Ya no importa, quiero saber si vuelvo, que perezca el sacrificio. El día en que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para el crimen. Si lo hiciste de mentiras, y yo si lo hice de eternidad. Y en las cosas harías que me anima, otro amor se va a ir. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Y tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie en la paso te parece, y es que me va de ilusiones. Y otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. No me gustan las que cuerrinas. No me gustan las que cuerrinas. Y pero sí, poner el cuerno. Y dice que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Con alguno queda mal. Y que se me hace muy difícil, y es que me voy a ir. No, nunca de pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da pasos de mal, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar